Hola a todos, hola a todos mis estimoncholos, aquí es Timoncho Calimocho comentándonos un gameplay live de Youtubers Live Vamos ya en, no sé qué capítulo será, creo que es el 12 exactamente Y supuestamente creo que sí, según lo que yo tengo entendido, hoy ya tenemos que irnos de convención de conferencia o algo así Déjeme ver, oscuro 27, estamos en 27, vale, no sé cuántas horas tengo todavía para grabar algún video o alguna cosa Eh, 23 horas restantes, vale, estamos bien Y es de compras, vamos a comprar aquí unas ensaladas, creo que estaba con pocas ensaladas ya Comprar, cerramos esto, a ver que venga a comer una ensalada Y de ahí que grabe un video de juegos, nuevo video de juegos, a ver, joder A ver, comer, como una ensalada Nuevo video de juegos, vamos ahí, muy bien Timoncho, vamos a ir hoy día, ya casi estamos a punto de acabar esto Nos faltan nomás dos casas Y acabaremos ya la serie de Youtubers Live Ojalá no se acabara, pero bueno Como sabéis, todo lo bueno se acaba Esto de 4K lo voy a quitar y vamos a dejar nomás en Full HD Para poder utilizar los... 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 ¿Cómo es? Los puntos de energía El fútbol es mi pasión Título del video, siguiente Uff, a ver como nos va Los videos que estamos haciendo están muy bien, creo yo Están ganando bastante dinero A ver, por aquí tenemos que darle a esto de aquí La introducción Y vemos que aquí delante está bailando la... la alubia, ¿no? Es un poquito... descortar la alubia bailando por ahí delante de nuestra Y te lo que nos toca, como veis, vestirnos y irnos a presentación rápido Así que vamos a hacer este video rápido Antes de... olvidarnos que tenemos que ir Vale, por acá este es de 11 Vamos, vamos, vamos Este de 12 Y se nos acaban ya los puntos enseguida Y se nos acabaron los puntos Bueno, no pasa nada Joder, que hoy me quiero ir al evento Ya estamos en junio 28 Vamos a posar el video Vamos a irnos a vestirnos Después no venimos a acabar el video Ya, corre, 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 corre Corre, estimachuelo Tal y como estás Ir al evento Si te nos vemos Vale, sí, pasa nada más, tranquilo Ya estamos en nivel 17 Casi para acabar el 18, ¿eh, amigos? Falta poco ya para pasar al nivel 18 Ojalá acabáramos ya pronto Todos los niveles fuera épico Acabáramos en pocos capítulos A ver qué nos dicen por aquí en el evento Bla, 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 bla Vamos a empezar a hablar Ya, ahora en blog Bienvenidos a la presentación del juego Blockcraft Esto parece tipo Minecraft Blockcraft ¿Qué suena, no? Vale, todo este problema es un sandbox O sea, que es un cajón de arena ¿Qué más dice? El tipo de arena Los pre-nares ¿Lo hace? Es lo que les da valoración buena Tendría que haber sagrados de valoración La verdad es No, 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 no Si está hablando, amigo El 30 de febrero ¿Qué está hablando? Sí, $19.99 Increíble, claro Creo que ¿Qué pensarías? Ah, bueno También os quería informar que Posiblemente Posiblemente Casi seguro Que ahora en tarde Emenderemos una nueva serie Y espero que os guste Ya que Como veo que como mucho nos han quedado unos 5 o 6 capítulos O sea que esta semana hemos de acabar ya youtubers live Así que decidí también iniciar una nueva serie De un juego que sinceramente espero que esté bien para vosotros A ver vamos ya yendo a la casa tranquilamente rapidito ¿Quién está de aquí? Esta es la... ¿Cómo se llamaba? La... 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 Esta, la Teagan Quiero ver por aquí como se conoce como otro youtuber De buen rango, rango 50 Y la... No está la que... La... ¿Cómo es? La luvia No... No está nuestra luvia querida Bueno, pues vamos para la empresa Para la prensa Estamos en 312.000 institutores Estamos bien Volver a la casa Vale Vale, segurate que dices que nos vayamos a la casa Que nos podemos retirar Que no somos tan famosos Bueno, que se pudra No saber cuán famosos somos en realidad Ay Ya llegamos a la casa Vamos a continuar A ver, tú ¿Dónde está? Joder ¿No me dejas seleccionar a la luvia? No Bueno, continuemos pues el vídeo entonces Luego seleccionamos a la luvia A ver, nueva tarea que tengo por aquí Yo pregunto Tú responde, amigo de amigos Con... Bla, 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 bla Bla, bla, bla Pues... Tú vas a ir por acá Este de aquí Por acá Este de aquí por acá Y este de aquí por acá abajo Muy bien Y ahora sí A poner aquí los puntos estos 12 12 Y nos queda uno de 5 Que va a ser este de aquí Procesamos Muy bien Interés del 12 Del 12 60% Con 1844 Estamos bien No partimos récord a los tiempos Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Para afuera Para afuera Para la calle ¿Qué chatear? No, gracias Quinten Eh... Para hacer vídeo Vaya a hacer vídeo rápido Amiga mía Al luvia mía Hace un vídeo de este Un gameplay Que empiece el vídeo Let the game begin Eh... En estación 1 En estación 2, amigo Porque aquí no hay No hay espacio Continúa Siguiente Vamos a ver qué nos han dado por aquí Eh... Nueva carta No, con estilo Desbloqueado toda la ropa Para que se sienta bien Desbloqueado Una carta nueva Bla, 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 bla 352, 223, 254 Muy bien Estamos bien, amigos Estamos bastante bien Vamos a volver un rato Y vamos a comer otro poco ratos Vamos rápido, rápido Este mocho El fútbol es mi pasión Tiene solo un dislike Vamos a ver los comentarios que tienen Este gameplay de Mega Loader Raider Me encanta verlo Muy interesante Mega Loader Raider es el mejor juego que he jugado Genera un gran interés ahora los vídeos Vídeos gameplay de Mega Loader Increíble Alguien que se piensa que es un youtuber Edita los vídeos tan mal Haz algún curso por tu bien Y el de tus seguidores Vale O sea, me estás diciendo que no sé editar vídeos Bueno, pues púdrete muchachos Púdrete No pasa nada Siguiente A ver, vamos Tiene 333 dólares Tiene 333 Vale, con eso ya está salvado lo que sería nuestro mes Porque estamos en apenas 828 Y no sé cuándo corraremos Que estamos junio 30 Y no cobramos este dinero Muy mal, muy mal Vamos a por 9 vídeos de juegos 9 vídeos de juegos Vamos a por el de acá Este de Battlefile Gameplay Vamos a ver, sin filtro no Sin filtro sí, bueno Continuar Battlefile 2 Battlefile 2, a ver aquí Muertes a montón Siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Next, next, next Sale de mercado lo esperadísimo Tengo Blocky Crafting Para Mantendo S Muy bien que se haga para la Mantendo S Pero no tengo la Mantendo S Tengo la Zbox Y estaba pensando en comprarme la Pony Station 3 La buena, la Play Studios Que es aquí en el juego A ver, aquí está de 2 Muy bien Estamos bien, bien, bien Ojalá todo llegue ya Bueno, llegamos a los 1.238 dólares Muy bien Vale, este de kilómetro está de 4 Acabamos de correr Entramos en números rojos Muy bien muchachos Muy bien Vale, me equivoqué Tiene que haber puesto el de 4 Ah no, sí puse bien Qué raro A ver, aquí el de 12 Acá el de 11 Un strike de Copperhead Que le vamos a poner eso De Nyan Cat Y no tengo para seguir Bueno, siguiente No pasa nada Oh no, no podía pagar Las facturas de este mes Y me quedaba en números rojos Debería solucionar esta solución Y pagar como fuera Las facturas del próximo mes Sin entrar en números rojos O estaría acabado Acabado el fracaso Vale Así que prácticamente Si estás dos meses Sin poder hacer las cosas bien Te jodiste Muy bien este mocho Estás progresando Malmente A ver, voy a poner Este de aquí Con este de aquí Luego le voy a poner Este de acá Poder funcionar con este Luego le pongo este Y lo vamos a dejar A ver Vamos a poner Este de 12 Este de 12 Y nos queda Por uno de 5 Que va a ser Corregir color Procesamos 3 horas de subida Muy bien Es el 10% de interés Todo bien Todo 20 Vamos Subimos el nivel De interpretación De edición de video De sonido Y postproducción Publicamos Perfecto del video Muy bien Has hecho el video Alubia O Alivia O como sea Que te llamarás Ya me olvidé tu nombre Amiga mía Vamos, vamos Rápido Sonido Postproducción Publicamos Quieres estar No gracias En este momento Estoy ocupado amigo Vamos a hablar Quiero ver la carta nueva Que me ha tocado ¿Qué ha pasado? Esta noche Vale Yo se lo contigo Alivia Y aquí vamos La carta que nos ha tocado Muy bien 1976 Toca Juntar Creo Sí 1976 Para Pagar Este mes Estamos en apenas Doscientos y pico Bueno Vamos a vestirnos Y nos vamos a la discoteca Ir al evento Como unos guays que somos A ver rápido Rápido Al evento Ya se subió el video De Butterfly Y falta de Surprise Business Home Down De la Alubita 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 Bueno Youtube es live Vamos rápido A la discoteca Y aquí vamos a la discoteca Donde estamos aquí Con la Alubia Vamos a bailar Un rato Con nuestra Amiga Alubia Luego vamos a hablar Ese pangado Que se están marcando ahí Súper épico Otro bailecito Y otra Habladita Joder Por aquí está la Tiagan Creo que está la Tiagan Como hablan Y se hacen amigos Ojalá llegaran algo Más que amigos Lloreamos por esto Ya me salen juegos Para la S Tengo que utilizar Vale Otro baile Vamos Hablen rápido Y otra Habladita Que se conozcan Más de lo que Ya están conocidos Vamos 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 Por fuera Por la calle Tienen mis baile Hoy en día Todo el mundo Tiene un canal Eso sí es cierto Casi es que hoy Todo el mundo Tiene un canal Hasta yo tengo un canal A ver Otro bailecito ¿Cómo se ríe Esa alubia? Esa alubia Qué coqueta Que es Qué coquetona Que es la alubia La alubita La nueva Si marcará Un antes y un después O sea La si Supongo que es La Nintendo Wii Vale 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 Habla 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 conmigo Habla Conmigo Digo Habla Habla Conmigo Digo Habla Ya están casi Culminando su amistad Como Como lo ves Incompensible La cross madness Es un juegazo Pero ya no está En la onda Joder Eso sí es cierto Algunos juegos Que se ponen de moda Pasa un tiempo Y todo Todo se va A la mierda Otro poquito Otro poquito De baile Y otro poquito De charla Vale 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 Alubia Aún no te has comprado La PC ¿A qué esperas? Vale Ya tengo un nuevo PC Vamos Vamos Ya culmina Tus Tus cosas De Youtuber Sí No Sí No Vamos Rápido 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 Ir a la casa El otro día Jugué Cinco minutos Cinco minutos A Blocky Crafting Y madre mía No me extraña Que vendieran tan poco O sea que El Blocky Crafting Está mal Vale Ya nos iremos a la casa Acabando de hablar ahora Con la Lubia Y nos acabamos de enterar Que el Blocky Crafting Está súper malo Qué pena ¿No? Eso da un poquito de pena De enterarse De que Minecraft En este juego Va mal Comparado con la vida real Joder Pinchado En esta generación Con la PC Vale Ir a la casa Bueno Eso es decir Me voy Me voy a la casa Muchachos A ver cómo nos va Nuestra casita Bueno Ya estamos aquí En nuestra casita Tuvimos el video De la Lubia ¿Quieres chetear? Vale Vamos a chetear Con la Kristen Con la Kristen Mitzisken Resultado Del Fútbol es mi pasión Joder Sé que he tenido Bastantes cosas buenas El Fútbol es mi pasión Cerramos Vamos a Grabar Otro Nuevo video de juegos Tenemos 721 dólares Estamos bien Para hacer Julio 3 Vamos a grabar Este de aquí En la Zbox 360 Gameplay Empezar video Vamos Vamos rápido Vamos rápido Debería esperar Que termine De subir este video Vale Vamos a Full HD Muy bien A no cancelar Vamos a ver Que tenemos aquí Vamos a ir de compras Como tú veis Estamos en julio 3 Podemos tranquilamente Permitirnos el lujo De comprar algún Componente nuevo Para el ordenador Ya que vamos bien El Battlefield 2 No está tan bien Vamos a promocionar Este video Vamos a meterle Un voz a voz Ah no All consoles Y mobiles Quería comprarme aquí Un móvil Tabletas No hay No No Tengo el Kona Este Vamos a comprarnos Este de acá Eh A 150 Vale Consolas No Consolas no Torre para el PC A ver No No ¿Dónde están? PC 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 world Para atrás PC world A ver Torre de PC La mejor Es esta de Eh 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 La de 24 150 Está carísima Cabrón Está re cara Bueno Nuevo videojuegos Uh Era el nuevo videojuego Se que gastamos 150 dólares Hay que hacer un nuevo videojuego Del 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 De la Zbox Aquí Vamos voy a empezar el vídeo todo tal y como está continuamos siguiente 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 no va a estar el título y creo que el título si no influye casi mucho creo yo voy a poner este de 11 aquí ya que no quiero ponerme este de miniclip con copyright 1 de 4 coincidió a la perfección 1 de 2 vamos 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 rapidito rapidito 1 de 11 coinciden súper bien 1 de 13 que nos quedan cuatro puntos pero bueno y siguiente supongo ponerlo porque si no no me deja pasar bueno siguiente ya que más da 203 144 vale así que yo genero más dinero que la esta muy bien muy bien vale esto por aquí esto por acá esto más acá esto viene aquí esto viene acá y por último uy no 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 estoy bien al principio definitivamente se va al principio esto de aquí los puedo cambiar tal vez con algún otro que coincida este equipo podría cambiarlo acá y sólo daño 1 así bueno a ver cómo tenemos esto 12 12 5 y cuál es el color procesamos muerte pene muerte pene si cuida de fuente de interés no está tan interesante surprise business hometown gameplay vale nuevos niveles nuevos niveles muy bien este mucho publicamos y hacer un vídeo que hace falta money money in the bank que no tenemos money a ver lowrider gameplay gameplay estación 2 obviamente no estación 1 estación 2 que ya se acabó todos tus todas tus cosas siguiente 7 y 71 dólares me duele lo que nos gastamos a ver tu hogar teléfonos aquí eso ya no tengo nada porque ya acabo de comprar un nuevo teléfono porque no me llegué a ir de compras joder está trabajando esta cosa pues a trabajar a trabajar por 10 dólares más que sea de volvemos a dormir rápidamente su presión está a la vuelta de la esquina grabándose ya pasa el tiempo súper rápido resolver esto este programa de aquí pagar multa 72 dólares no pasa nada aquí tiene una notificación de que networks será que algún día me contrata con una network ojalá que si no carne de pibeneficio cpm vale esto cerramos vamos a a dormir en lo que venimos por acá comer 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 265 dólares 308 dólares muy bien parece que el presidente de la esta está mucho mejor que el mío interesante mejor que mi pata el file 2 447 mil suscriptores muy bien y estamos casi cerca del medio millón a ver con la come rapidito con mi amigo mío otra ensaladita siempre que vamos a dejar este tipo no tiene otra cosa que hacer vale inventación de honey no sé qué 804 nuevo punto para usar aquí que tenemos esto que es tutorial no voy a dejar el tutorial esto de aquí starlet consigue siguiente nivel consigues uno de los principales descriptores al hacer vídeos de cómo colaborar vale mejoramos cerramos aquí esto de presentación para el 9 de julio estamos 6 vale vamos a un nuevo vídeo de juegos a parte del fútbol de fútbol 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 gameplay el vídeo ni todo tal como estaba continuamos que empleo número 3 siguiente ya acabó la esta tipo de aquí bueno después debemos introducción de 4 comentario cantaduskis lo metemos de aquí un comentario de otro tema hemos comprado nuestro berri ya tenemos por fin el nuevo teléfono ya llegó así que se desmarra de llegar eh comentario serio considera ahora no considera es de acostumbre si mientras la asesina si mira la asesina si coincidió otro más por ejemplo si le metemos aquí el de 4 siguiente le metemos el de 9 más que sea a ver si ese va a eso y ahora se coincide con el de 2 muy bien muy bien y tenemos 1163 dólares muy bien este de 4 de aquí y ojalá coincida el último que no nos ponga uno de copyright muy bien acabamos con nuestro musical y acabamos muy bien siguiente donde esta la la compis joder no quiero dormir a ver pues empezamos con esto que tengo que quitar el vídeo todavía este de aquí a ver ya sabes primer principio y final juntitos este por acá coincide eh luego viene este de aquí que si coincide con este chin 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 uno de dos no tengo ninguno de dos pues uno de uno siquiera que coincida ¿no? este de aquí o en su defecto este de aquí también podría ponerse ¿verdad que sí? porque los otros están un poquito malos ¿no? no 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 tú para acá y este viene por aquí si ahí solo pierdo uno a ver 12 12 5 y se acaba de dañar el ordenador ole 57% de interés y estamos en 1163 dólares estamos un poquito a ojos pero en realidad técnica ahorita me acabo de dar cuenta está bien publicamos eh vale aceptamos eso nos da bastante experiencia y ahora los eventos pero ahorita tenemos un juego ahora mismo ah vale me están enviando un juego perfecto reparamos nosotros mismos vamos a repararlo ole eso nos ahorramos esos 20 dólares que toca a veces poner alubia ¿dónde estás alubia? ¿que tu bien acabas de hacer el juego o qué? alubia alubia no 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 estás ahí voy a soltar el vídeo eh 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 toca ver si se pone la presentación rápidamente ya tenemos una presentación tan pronto ya estamos en números normales 1505 dólares muy bien nuevo nivel de sonido nuevo nivel de guión nuevo nivel de postproducción publicamos también el vídeo de la alubia y el mío está a punto de estar ya subido y nueva cartita a ver ir al evento del y como estamos también nos compramos ropa no que raro que nos compramos ropa insertar corto no sé qué dos dislikes y tres likes ok 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 vamos a la presentación y ya estamos ahora ya estamos en la presentación vale frankensteins que más frankensteins vocabulario vocabulario de frankenstein vale que nos dieran en esta conferencia si bien piensa la presentación de juego frankensteins es una popular y vale ah no 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 vale 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 continúa rápidamente dime todo lo que vas a decir para volver a la casa pronto esto es un juego de valores en género de rp es una para la june y psp no 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 lo no no lo va a comprar sino para la funy psp no o sea no va a no vale a ver al final de ti Un poquito bastante caro Y bueno, volvemos a casa Y espero que os haya gustado muchachos Que lo hayáis disfrutado como yo Lo he disfrutado con vosotros Vamos, ya estamos en la casa En 3, 2 1, 1 y 3 cuartos Llegamos a la casa Ah no, digo, vamos a El fotocall O sea, bueno, por aquí vamos a ver Con este tipo de aquí A ver Grabar entrevista Hacer limitar a una entrevista por si acaso No quedaría nada mal hacer una entrevista a los tiempos Bueno, a los tiempos, la primera entrevista de este Para quitarnos un reto de encima Metemos este de 4 Vamos, ahora ponemos este de 4 de acá Comentario cantado Vamos, 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 vamos Metemos este de 4 Que esa parece la Kristen, ¿no? Bueno, 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 bueno Uno de 2 Uno de comentarios Sin gracias Deberíamos meterle tal vez Vamos a meter un comentario filosófico por acá Nos quedarían 9 Nada más todavía Este de 4 de aquí Nos quedan 5 Metemos este de 4 Nos queda 1 Y ya no, acá vamos para más Así que siguiente Lo quitaremos en la casa Yo lo quitare poniendo en la casa Vale, Zachary No sé quién será Zachary Zachary, pero bueno Pasar para la prensa Nuestra primera entrevista, muchachos Volver a la casa Muy bien, ya podréis asistir Gracias por asistir 419 mil suscriptores Ya estamos cerca del medio millón Cerca del medio millón De suscriptores, amigos míos Falta poquito Bueno, ya acaban dos paquetes Al parecer Nueva tarea Tú y yo pregunto Tú respondes, vale Abrimos Publicamos Configurar los parámetros ¿Qué? Sin filtro Monodireccional Estoy con pequeñas dudas Con tu nueva strawberry course Puedes conseguir tus amigos Y otros youtubers Desde tu perfil Conocer sus opiniones Y saber sobre muchas cosas Sobre ti Vale Red social en el teléfono Abrir esto De este paquete A ver Digo sobre aquí La red social Vale Vaya vicio Me he pegado En el muro Puedes leer tus publicaciones Las tarjetas que sigues Y saber sus opiniones Sobre cualquier tema Simplemente lo primero Que se les pasa por la cabeza Pero algunas veces Pueden darte puestas Sobre temas relacionados Como el canal Así que debes estar al tanto O sea, atento Quiero decir Gracias a las redes sociales También podrás promocionar Los videos recién subidos Para ganar más visitas Ten en cuenta Que promocionar un video Cuesta dinero Y si el video es malo Promocionarlo no ayudará demasiado ¿Aceptamos eso? Vale Muy bien Vamos a irnos de compras A comprarnos un micrófono nuevo Que estamos con un micrófono Un poquito viejo ya Que creo que no he comprado ninguno Desde ese tiempo Vale PC World Micrófonos Micrófonos Uno que me dé bastante energía Este de aquí Seleccionamos Lo compramos Cerramos Ahora sí A dormir primero Que estamos con poca energía Tua luna Te voy a pedir colaborar En un video Cheto chef Vale Empezar video Después de esto A comer Se puede cambiar esto de aquí En orden Así se puede cambiar el orden Vale Muy bien Viene que se cambie el orden Eso me parece Un lujo Y bueno Ahora sí Grabamos un video Para utilizar el nuevo micrófono Y ahí sí Acabamos el video muchachos Que ya se me estaba olvidando Poder estar divagando En otras cosas Vale Full HD Un video bidireccional Sin filtro Tengo Nuevo micrófono Todavía no me llega cierto Es continuar Siguiente Cuando llegara el micrófono nuevo Vamos Llega pronto El micrófono nuevo Llega pronto 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 El colaborador Colaborando En 3 2 1 Vamos Inicia el video Ya Saludo formal Muy bien Muy bien Metemos aquí uno de 11 En cuanto salga Que está en color dorado Vamos Vamos Metemos este de 5 Vamos Siguiente Siguiente trozo Este de 9 Nos quedan 8 puntos de energía Para hacer esto Metemos aquí Un consejo profesional Y ahora Ahora estamos perdiendo suscriptores No puedo creer Perdemos suscriptores Muchachos Tenemos que hacer otro video UR Acabar este video Y enseguida Dejaremos de perder suscriptores Este de 4 de acá Vamos Tenemos 8 puntos Vamos 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 Metemos este de 4 Aunque no coincida Pero bueno Nos quedan 4 puntitos Y este de 4 Comentario No sé qué Y se acabaron No pudimos hacer El corte Siguiente 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 A editar el video Tu alubia No Alubia Joder No puede coger Al alubia A ver Por acá abajo Toca bajar esto Este de uno Que está aquí Muy bien A ver Uno que tenga Dos por acá abajo Este de aquí Este decimos que nos Te lo quitamos A ver Uno que tenga A ver Uno que me coincida Por acá Joder 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 Está complicada La cosita A ver Este de aquí Para ponerle Con Este de aquí Y con este de acá Porque no tengo más Que me coincida En verdad No Ya pues Entonces vamos a ponerle Este de aquí Muy bien Ahora sí Tenemos 20 puntos De edición Este de 12 Este de 12 Y este de 5 Procesamos 61% menos 25 Interés Vale Joder Bajamos bastante ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah cierto Porque este video No es muy muy famoso Que digamos Que chatear Vale Chateo contigo Un rato Vale Ahora estoy trabajando Alubia 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 Mira mía A ver Alubia Ahí Hacer un video Hacer un video Rápido Y ahí vamos a dejarlo Amigos De una vez ya Que me estoy Engorronando demasiado Que empiece el gameplay De aquí De esta La cuestión 2 Obviamente Porque la una Está ocupada Continuamos Continúa Y bueno muchachos Si os ha gustado el video Dejad un buen like Nos vemos en el próximo video Y compartidlo con sus amigos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós